Venga a meditar el Estado de Oaxaca, la tierra de Benito Juárez, aquí están los muchachos, con todo el entusiasmo, con toda la actitud, vaya, con ese ánimo de desafiar las poderosas máquinas del reparo que trae el día de hoy, el imperio potosino de Rancho Trebo, los Ramos a Baja. ¡Vamos a invitarlos! ¡Vamos a invitarlos! ¡Vamos a invitarlos! El aplauso fuerte Para el siguiente Del compromiso Partido de Santana Siguiente a jugarse Acomodando 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 espacio Aprovechen 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 adelante, con mucho a poco, empezando a perder, está lleno de losos, está lleno de losos, para la parte del centro, para la parte del centro, señores, ahí está acomodado, listo para desmontar, listo, para poner tierra de por medio, ya está asegurado, ya está asegurando, también su bajada, jinete, jinete, bandido de Santana, mucho, que esto diga ese adiñamiento, son los que vienen a continuación, se abocó, le damos un aplauso fuerte. De regreso, viene, no viene, no viene, no viene, aprovechen, aprovechen los ángulos, le dieron corta, se abrió al interno, aquí está, alma, salvarte, el rancho, y la mano a la gente de losos, está lleno de losos. Es impresionante. Comunitivo a poco, empezando a perder, está lleno de losos, está lleno de losos. para la parte del centro, para la parte del centro señores ahí está acomodado, listo para desmontar, listo para poner tierra de por medio, ya está asegurado este todo y asegurando también su bajada, jinete jinete, bandido de Santana, mucho cuidado amigos de la zona no se nos vaya a complicar la situación ya todos empezamos a trabajar poquito a poco para asegurarle de un momento a otro la bajada y regalarle el aplauso fuerte que le remando al padre Alberto Alcajoma el brinco fuerte y después traiga ese adueñamiento son los que vienen a continuación le damos un aplauso fuerte de regreso de la comenta no llega el maestro de la traducción de la comenta piedras y ladrillos o como dijo el camarero cochas y ladrillos y a mandar junto a ver y a la sentencia y a la sentencia y a la sentencia y a la sentencia para decir más lo mucho que te quiero y que te puedo si la ves medio sepa medio pero hay que asegurar al toro hay que jugar a rápida explosiva con el padre Alberto los toros vaya a romper la sentencia de la buena américa lo veo muy apagado que se pedía algo falta algo falta algo falta ya en su momento por lo pronto comienzan a preparar para ahí la sentencia de la buena américa lo veo muy apagado que se pedía algo falta algo falta ya en su momento por lo pronto comienza el fervor en el tiempo comienza a acumularse todo listo ahí lo tiene el llamado a Darío a Darío gustándole jugándole de manera espectacular una onda que vaya con unos reparos de manera vertical reparos excepcionales el toro comienza a darle batalla comienza a buscar la manera de desabajarlo ya pide ya pide el apoyo va regalazos se salve un regalazo es un regalazo Dios perdona el tiempo empieza a acumularse todo listo el llamado a Darío a Darío gustándole jugándole de manera espectacular una onda que vaya con unos reparos de manera de replicar reparos excepcionales el toro comienza a darle batalla comienza a buscar la manera de desabajarlo ya pide un regalazo el regalazo y a partir de la calle vaya con todo regalazo se iba se salve de una regalazo es un regalazo de la jugada con el espalda de argolla muchacha jugada con el espalda de argolla hay suspenso hay suspenso en el cojón de un se ve y los siglos de antes de lo presenta rancho nuevo la atorada delictor de sotocido delictor delictor rosario muchacha aprovecha lo dijo aprovecha la luna como que la chica los asistió de maduro suspenso la carrera de la luna y se va se va se va se va sobre mi abluna y chico vaya y la jugando buen medir sitios exteriores produciendo en el barrio ¡Gracias! 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 ¡Sálida! ¡Sálida, García! ¡Sálida García! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y tenamos 11 de 5! Rayito de San Miguel Rey del Cantar, el pedazo de Ingenio Potosino, y tenemos a Encargamos hoy, encargamos a necesito muchachos Ahora sí, vámonos con el rey del patano, cuanta que se abran, señores, aquí está, este es todo, se pinta la vuelta y vuelta, bailando con la marca, señores, en el rey del dedo, en el retorno constante, hermoso, hermoso precioso, lo agarró bonito, lo agarró sabrosa, y ahí sigue. Aguantando el movimiento, este llamado rey del patano, el corazón del imperio Potosino, rayito de San Miguel, aguantándolo, lo agarran al reacomode, llamando a la gente de los lazos, llueve uno, llueve otro, listo, agarrarse, le damos el aplauso fuerte, señores. La gente de Rancho El Pinto, para estos niños. Para el gobernador, la gente de la dirección de los lazos, de los de Bogotá, ya estamos aquí muy en directo, amigos de Noticias del Rancho. Esa raza que está con los otros de Ciudad Victoria, la gente de Monterrey, Nueva York, a los agentes de Reynoso, la gente de Río Bravo, a la autora de este fin de atrás y demás, ahí lo tiene acá, señor Llego, es impresionante, se llama Carpitero Junior. Es ya a bordo, es el doradito de Río Cubano, jugándole, en una jugada extraordinaria, limpia, ejemplar, que comienza, pues a darle que ver a la batalla, pegándose poquito a la estructura tubular, de cualquier manera, en todo sigue respondiendo, minimizando poquito ahí el reparo, pero vaya, ya hemos pagado, pues también ya el boleto de entrada, y le damos el aplauso, doradito, doradito de Río Cubano. El campeonato primero por terminar. El campeonato está bien centrado. El llamado solo del desierto El llamado solo del desierto que empieza a levantar, que le empieza a controlar, que le empiezan batallas, que le han partido por los señores, a los pueblos castigos, con las puertas de trato del rigor. El llamado solo del desierto que empieza a levantar, que le va a hacer. El que empieza a levantar, que va a hacer. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Gracias por ver el video.